Tararararara Hoy se puede poner el malvayzco Chicas, no saben Va la madre Que tan fuerte, tan muy bella Digo esta casa Y aquí esta Perl también Y saca Perl La mirada de su casa Esta es la tienda nueva de equipamiento Chicos, espero que estén muy bien Y oli olis Y chicas también Pero cuantas cositas ella capta Un poquito de encampamiento De encampamiento Que chima Bueno, es de forma Que no me alcanza Y la salida, uy como vas a comprarla Que tierna Que tierna, que lina es muy tierna Este es un apache Y es poco común, ok Vamos a trabajar en el militario Como no vamos a enseñar más chicos Bueno, apelamos a investigar nombre Y aquí más cositas Uuuu No se que es Una canela tipo carita de campista Interesante Acá esto que son como Bengalas de campista Estas son Uy madre mía Pero que chimba Estos Estos Bongos de campista En Para Tomar esas bengalas No se que es No se que es No se que es La bengala De campista Así que cambiamos Toda tienda por acá Ah La primera es que te di una bengala Pero bueno, no sabía eso Pero bueno Nos vamos a entrar Para tomar el malvavisco Tenemos las galletitas Tenemos acá los bombones Mmmmm Pero que cuarto no es esto Tenemos Campena de campista Pero que? Oh my god Y un camper Que chimba Que chimba Que chimba Es de aquí Que sombra dormir Ayer Ay Es de aquí Pero que campeonita Más grande Este A 2007 Se puso de moda Con esto Como ven Ya que es así de noche Ni modo Por eso me despido Chicos Eh Las tatigüeyas La voy a A aceptar nuevamente Que esperen Todo lo que tienen que hacer Suscriben Tenerse like Comentar Participar Si así participan Y Que tenga feliz año nuevo Ok no mentira Vamos Vamos Encontrando acá Como salió y fue ya Un gato Comiendo malva discos Que tengo por aquí Malva discos Por aquí Esta parte Que está por aquí Ay que día También que es tan divertido No salió y fue ya Nanananana